Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es... Cuando el gran mariscal de los templarios negros, Helbrecht, se enfrentó al señor de las mandrágoras, Kera Druac, el decapitador. Intro y comenzamos. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la antología, los cruzados de Dorne. Y el contexto, este video es una continuación de la anterior que subí. En el que los templarios negros emprendieron una cruzada en las estrellas Ghoul para acabar con una especie de Senos que ha estado causando problemas durante muchísimo tiempo como son los demonios Sitor. Pero, mientras están luchando contra los demonios Sitor, descubren que estos son seres extradimensionales que están trascendiendo estas formas corpóreas que usan para regresar a su propia dimensión. Y ahí es cuando aparecen las mandrágoras y hay una lucha entre los templarios negros y las mandrágoras. Mientras se produce este combate, el gran mariscal Helbrecht cruza un portal por el cual vienen las mandrágoras y llega a su mundo. Los drucaris llaman a este lugar a Elindrach y allí tendrá el enfrentamiento entre el gran mariscal y el decapitador. Paso a leerles el extracto. No tuvo que caminar mucho antes de llegar al corazón del lugar, una gran y siniestra cámara de osario hemisférica. A excepción de unos pocos espacios negros, la roca estaba completamente cubierta de cráneos. Muchos más que los esqueletos en el exterior, estaban clavados en púas de hierro oscuro, ordenados según la especie y el tamaño, en bandas y espirales que formaban patrones sutiles. Estos se volvían más marcados cuanto más los miraba. Un estrado de piedra negra estaba situado en el centro de la habitación, con cráneos desechados amontonados a su alrededor y los fragmentos rotos de otros cubrían el suelo de pared a pared. Las cuencas vacías de los cráneos montados miraban fijamente hacia un espacio que se encontraba a cierta distancia del suelo. Tal vez, como efecto de esto, todo el espacio palpitaba con energías siniestras. Un templo oscuro. He llegado al dominio de los impuros, dijo Helberich. No había miedo en él, ni preocupación por el desplazamiento en el espacio. Solo una exaltación del espíritu. Seguramente el emperador había ordenado que viniera aquí. Pronto, un enemigo del emperador de la humanidad ya sería muerto a su lado. Agarró su linterna devocional y le levantó. ¡Sal, bruja! He sido enviado aquí por el señor de la humanidad para ver tu destino. ¡Traigo la luz de su magnificencia para revelar tu maldad! Un siseo respondió desde la oscuridad. ¡Maten a la bruja! ¡Destruyan al impuro! Gritó Helberich. ¡No permitan que el alienígena viva! Levantó su bolter de asalto y apuntó a los cráneos de la pared. Disparó tres tiros y destrozó una docena de trofeos de su captor. ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! Dejó de disparar su bolter humeante. ¡Hazte un lugar para ti! Una voz extraña, baja y silbante, profanó el lenguaje del emperador. ¡Eso es bueno! ¡Eres digno! Su enemigo estaba justo detrás de él. Helberich se giró justo a tiempo para bloquear un feroz ataque. La espada de Sigismund atrapó una espada alienígena en forma de gancho que ardía con el poder de una tecnología siniestra. La arrojó hacia afuera con un movimiento de su espada con la intención de contraatacar y acabar con su enemigo. Pero la cosa fue demasiado rápida. Esquivó el ataque hacia atrás y lanzó una ráfaga de golpes a la cabeza de Helberich. La criatura era del mismo tipo que los cazadores de los Sitor. Piel negra, cabello claro, vestido con pieles arrancadas de las espaldas de otros seres. Los cortes en su cuerpo brillaban con una luz fantasmal verdosa. Pero éste tenía cuatro brazos, con manos hábiles que cambiaban el filo con una habilidad impecable. Lo que hacía que fuera difícil juzgar la dirección de sus golpes. La espada se movía en el aire, describiendo arcos letales y decapitadores, crujiendo a su paso. Pero Helberich no era un hombre común y corriente. E incluso, entre los adeptos astartes, se le consideraba poderoso. Hábil en el manejo de las armas, más allá del arte de cualquiera. Iba a la par de la criatura, golpe a golpe. Esto agradó al monstruo. —¡Sí, sí! —dijo en un selbido terrible. —¡Ese dícono en verdad! Un golpe tan rápido como un estruendo salió disparado y rasgó la armadura de Helberich con un estruendo. La espada de los grandes mariscales respondió cortando el aire donde había estado la criatura. Cuando se inclinó por el golpe, su fleco irregular cayó a un lado y dejó al descubierto cuencas oculares vacías, tan negras como la de los cráneos dispuestos alrededor de la cámara. Helberich y la criatura se batieron a duelo sin que ninguno de los dos sacara ventaja. Se empujaron de un lado al otro de la cámara y las botas de Helberich pisotearon el hueso contra el suelo hasta convertirlo en polvo. La criatura era más rápida que él, pero Helberich era más fuerte y llevaba una armadura mucho más pesada. La única defensa de la criatura era su velocidad. Ninguno de los dos mostraba signos de cansancio. El demonio poseía una vitalidad sobrenatural, mientras que Helberich estaba dotado de los dones del emperador. Cantaba himnos de odio mientras luchaba, gritando a la cara silenciosa de la criatura. La cámara retumbó. Una sección oscura y profunda de la pared desapareció y Helberich se encontró mirando hacia la puerta de entrada Sitor en Great Core, resplandeciente en luz. Vio a sus hombres, ahora libres de enemigos, Gulbien lo miró con la cabeza enorme y distorsionada. —¡Lo veo aquí! —le oyó decir Helberich, con una voz inimaginablemente distante. De las sombras de la guardia del alienígena emergió una mano extendida, goteando sangre alienígena y humeando con vapor de hidrógeno hirviente. Gulbien miraba a Helberich a través de la grieta en el espacio distorsionado horriblemente. Para Helberich, la mano de Gulbien tenía un tamaño normal, pero su cabeza parecía monstruosa, como si la mirara a través de una lente defectuosa. —¡Apúrate, mi señor! —¡Debemos partir! —¡Se acabó! —Helberich tomó la mano de Gulbien. Gulbien tiró de él y el reino oscuro se desvaneció. El brazo de Helberich emergió a través de la cabeza de un demonio caído y la hizo estallar. Gulbien tiró con fuerza y Helberich fue sacado por completo del reino de las sombras y llevado de vuelta a la sala de la puerta Sitor. Y así fue como Helberich se enfrentó a Kerudrak, el decapitador, el señor de las mandrágoras. Esto es muy importante porque nos muestra lo habilidoso que es Helberich. Kerudrak es casi un santo para los asesinos de Komorrag. Es alguien temido, respetado, para las mandrágoras es su rey. Y que Helberich haya podido pelear de igual a igual con esta criatura nos muestra el enorme nivel que tiene el mariscal de los templarios negros. Y recordemos, porque él está usando la espada de Sigismund, que Sigismund, el fundador de su capítulo, fue el mejor de todos los astartes. El mejor dualista con diferencia. Y que Helberich, que ahora ocupa ese lugar como líder de los templarios negros, pueda enfrentarse a un enemigo como Kerudrak y mantener el tipo, poder sostener un combate contra él, nos muestra cómo los templarios negros todavía mantienen ese espíritu guerrero que alguna vez tuvo el gran Sigismund. Me parece excelente. Bueno, y también hay una pelea entre Imotec y Helberich. Es decir, es un tipo que ha peleado contra enemigos muy, muy peligrosos. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.